¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente, como veis hoy tenemos un meme random número 385 Vamos a ver que nos trae este hombre hoy, vamos a ver si nos da risa o no Oh no, 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 no Vale ya, chiste malo Por aquí os dejo chicos el vídeo, iba a decir el chiste Por aquí os dejo el vídeo que hice antes del resumen entre México y Honduras Que México ganó 3-0, así que si te gusta el fútbol puedes ir a verlo Pues yo creo que puedes ir rápidamente porque a lo mejor me lo bloquean Estoy teniendo una mala suerte con lo de los partidos de fútbol, por eso no lo volví a subir fútbol Porque me bloquean los partidos Y claro, para subir reacciones de partidos sin imágenes pues es como que, bueno Un poco, no sé, aunque la puse en pequeñito por un lado Pero ya sabes cómo es esto en YouTube y a lo mejor, pum, me pillan y hasta luego Me bloquean el vídeo, así que si no lo has visto puedes ir a verlo rápidamente Y a lo mejor todavía sigue vivo Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar como meme random Let's fucking go Mi cara cuando, mi cara cuando, me dicen que voy a hacer Mi cara cuando Maledazo, maledazo Adiós, vamos No estoy Mi futura pareja debe estar orando Para que yo Para que yo no salga con nadie Y lo están logrando, man Que fiestas El cel Te muestro mi dibujo de Goku ¿Qué opinan? Ojo Hace del otro, ¿no? Fuck Goku, un pase venez... Un pase venezuela Fijos de puta Qué despaciada y maravillada Esa es la mini del anterior Después salgo inflamada y después asqueada Del anterior vídeo Tu asquerosamente fabuloso Buena noticia, amigos No me engañaron Solo fueron al motel Típica ¿Cómo lo decimos, señor? ¿De qué me sirve? Si no soy feliz Si no soy feliz Ojo, tranquilo Lo tenemos todo Y nada a la vez Y no tenemos nada En otras noticias Para odiciar a gente bien noticiosa Aunque usted no me... Ojo No, no, no No me lo va a creer Hola Hello, baby Hello ¡Mierda! ¡Corre! ¡No mires atrás! Sabía Niño de 11 años Termina la universidad Con la alta distinción Todo debe ser Billy El niño genio Por eso después piden 5 años de experiencia Por culpa de... Odio mi vida Vivimos en una sociedad Donde si un hombre habla con muchas mujeres Eres un p*** Cuando en realidad p*** Es aquel que lo lee Nooo Puto que dolea Come las uvas sin cacara Banda yo me la como este... Oh Golosa Tranquilo En el recreo Para ahorrar Sí, claro Ahora Lamborghini ¿No tiene ahora? Lo típico La típica que dicen Si no fumarías Tu hubieses un carro ¿Y tu carro? ¿Dónde está? No estoy story 2 Por error Sin copia de seguridad Pero una trabajadora Se había llevado una copia Para su casa Y gracias a ella ¿Qué dices? No estoy story 2 Ah, se mentira Ah, caray No me cambies el tema Me engañaste con mi hermana David Lo intentamos Bueno, lo intentamos Yo sigo novia Mis copas Lo tuyo es mío Y lo mío Mío Permiso Amiga ¿Ese no es tu ex El que lo dejaste por inmaduro? Ojo al Power Ranger ¿Ele? Ala, qué fino Los Power Ranger ¿Cómo que inmaduro? Los Power Ranger Quiero ser como él El salario de cualquier ingeniero O licenciado En Latinoamérica Uf El salario De un vagabundo En Estados Unidos ¿Cómo se llama ese bicho? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Cómo se llama este? El McFly ese Este lo mismo, está bien ¡Pum! Se me lo parte Los Rugat Eso de los Rugat, ¿no? Hombre arrestado Por enseñar a su perro A morder gente Que hace los bailes Del Fortnite ¿Encabezado? Hombre araña Héroe o amenaza ¿Con cuántos hombres Ángelo? Dormido Solo contigo Dormido Ya vio quien lleva La armadura en tu casa Magnífico día Para un exorcismo Chicos Por fin me compré Mi chocolate De boba esponja Aguanta Aguanta No, ¿qué te ha pasado? Yo me largo Tampoco Tampoco hay miedo Ese boba esponja Chuta, perdón Pero tengo Bautizo justo ahorita Chuta Chuta, perdón También se besan Después de hacer El delicioso Ay, 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 ay Ustedes tienen Delicioso El meme de ese meme Es legendario Un clásico Besan Ustedes hablan con mujeres Patético ¿Ustedes conocen Alguna mujer? Muy, muy Patético ¿Existen las mujeres? No, eso ya se pasa ¿Existimos? ¿Nosotros mismos? Aguanta No Este man, ¿qué? ¿Qué es existir? ¿Somos una creación divina? ¿O la evolución de los dinosaurios? Vaya, ya vamos más para allá ¿Es de los dinosaurios? ¿Qué es existir? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cara? No, ¿qué? ¿Qué mamada? Sin cara le ponen ya ¿Pero qué demonios? No Quiero vivir, señor Por favor Ya se pasa ¿Qué cara? La gente se pasa, bro ¿Me acabo de bien? Sí, eso digo yo ¿Novia me engañó? ¿Me puso los cuerdos? ¿A la Kimberly? ¿O Elizabeth? ¿Cuándo? ¿Tu mamá? ¿Tu mamás? ¿Qué dijiste? Tengo otra noticia policial Agente Pierdición ¿Qué noticia? Tu mamá dice ¿Qué es el nombre de Thor's Hammer? Miller Miller ¿Jonathan no es? No, no ¿Jonier? ¿Jonathan? Como yo No sé cómo se llama Pero supuestamente es Jonathan, ¿eh? Esto lo vi yo ya por ahí No sé de dónde Creo que lo vi en TikTok Se llama Jonathan No sé si es verdad No sé Para poder ir a la Eurocopa Salió en una transmisión Y la despidieron ¿De verdad? ¿Qué? Sé que esto es El final Por eso en Japón Respetan tanto a los padres Explícate, no entiendo Hostia, la chacla de madera, ¿eh? Flipa Tres minutos en el celular Z, Z, Z Tres horas en la iglesia Fino, señores Fino En otras noticias Por noticiar a la gente Bien noticiosa Se da revés, ¿no? La gente bien noticiosa Nooooh La enamoración Hombre sin hogar Prefiere quedarse sin comer Para alimentar a los gatos Abandonados ¿Llorando? No Si tienes corazón Sí Eso es lo que tiene la gente pobre En vez de dinero Prohibido Uy Que no Si no, lo cortamos Corta los huevos Te lo prometo El dinero no me hace feliz Me hace falta Yo no aguanto Ya no aguanto Roberto No La rosa de Guadalupe, ¿no? Las pibas Yo quería quedar como una famosa Y dije solo las putas Hice lo que pude Los pibes Listo, mi rey Ay, 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 ay Tranquilo, redactivo Tricks MP3 Atomic ¿Se acordáis? Viva Cuando venga un ratito Sin futuro Pero no huyen Sino que van hacia él, ¿no? Se supone La novia de mi compa Y dije Pues amigo, amigo No es No es Pero ahora No le digan a nadie Es que cabrón Con esos amigos Pa' que enemigos Bro Eso es legítico Dei no Eso parece como Lo típico Típico de vos Pues hasta aquí chicos Los memes random Número 385 ¿Qué os ha parecido? Decidme en el comentario ¿Qué os ha parecido? Si os ha hecho reír Si ya lo habíais visto Algunos vídeos como yo Como dije El del martillo de Thor Que decirme si de verdad Se llama así A ver Yo del martillo de Thor Yo del martillo de Thor Me he visto No he visto toda la de Marvel Pero ¿Os acordáis que antes No me he visto la de Marvel? Pues me he visto La de Avenger Toda la de Avenger Me las he visto ¿Vale? Un día aquí con mi novia Nos pusimos a decir Vamos a ver Nos pusimos a ver Una, dos, tres No sé cuántos son Creo que son La Avenger normal ¿No? Infinity War La Era de Ultron Y Endgame ¿No? O bueno La Era de Ultron Creo que va Antes que Infinity War Bueno no sé Da igual La cosa es que En ningún momento Creo que sale El martillo de Thor O sea El nombre del martillo de Thor No lo sé A lo mejor En la película El martillo de Thor Sale Y en verdad Se llama Jonathan No tengo ni idea ¿Vale? Pero bueno Ese vídeo ya lo he visto En TikTok Y se supone Que se llama así No lo sé Atman fue el que dijo Que también sé Que es el actor ¿Vale? Es el actor de Atman Así que nada chicos Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Lo vais a ver ¿Vale? Si queréis Así que nada chicos Nos vemos mañana Chao Bye Adiós